Esta ranchera que canto es de allá de loco y güero Todos los años señalan, amenazado con cuero Todos los años señalan, amenazado con cuero Comenzan las señaladas y empiezan a llegar Uno con una guitarra y otro con ganas de bailar Uno con una guitarra y otro con ganas de bailar Uno entra a preparar el salón y la guitarra En eso dice un paisano y que se siga la barra Uno entra a preparar el salón y la guitarra En eso dice un paisano y que se siga la barra Este es todo de verdad El recuerdo de un paisano La ranchera que yo canto lo hizo el araucano La ranchera que yo canto lo hizo el araucano ¡Vámonos macho, paisano! Decía mi compañero Esperemos un rato, maja Después el asado con cuero Esperemos un rato, maja Después el asado con cuero Aquí dejo de cantar La ranchera de loco y güero Cuando más la señalada Comenzan las cosas con cuero Aquí dejo de cantar La ranchera de loco y güero Cuando más la señalada Comenzan las cosas con cuero Esta ranchera que canto Es de allá de loco y güero Todos los años señalan Comenzan las cosas con cuero Todos los años señalan Comenzan las cosas con cuero Comenzan las cosas con cuero Y empiezan a llegar Uno con una guitarra Y otro con ganas de bailar Uno con una guitarra Y otro con ganas de bailar Uno entra a preparar El salón y la guitarra En eso dice un paisano Y que se siga la barra Uno entra a preparar El salón y la guitarra En eso dice un paisano Y que se siga la barra Este es todo de verdad El recuerdo de un paisano La ranchera que yo canto Lo hizo el araucano La ranchera que yo canto Lo hizo el araucano Vámonos macho el paisano Decía mi compañero Esperemos un rato más Después el asado con cuero Esperemos un rato más Después el asado con cuero Aquí dejo de cantar Aquí dejo de cantar La ranchera de loco y güero Cuando más la señala da Comenzan las cosas con cuero Aquí dejo de cantar La ranchera de loco y güero Cuando más la señala da Comenzan las cosas con cuero